Por la falta del transporte escolar, los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal recibirán sus clases, al parecer, en el Colegio Santander, mientras se normaliza. 29 mil millones de pesos sería el valor de la prestación del servicio de transporte escolar. Según la información que reposa en la Secretaría de Educación Departamental, los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca, al parecer, recibirán las clases en el Colegio General Santander, mientras se reactiva nuevamente el transporte escolar. Hemos estado hablando con el señor rector para buscar la manera de, como se ha venido, como en otras ocasiones, se ha hecho un acuerdo con el Colegio Santander, que el rector también ha estado presto a colaborarnos, para que los estudiantes que se deben trasladar de la zona urbana hacia el agropecuario sean atendidos aquí, en la misma zona, ¿cierto? Y buscar la forma de transportar a los estudiantes de lo rural hacia esa sede, o que allá mismo en la sede del agropecuario se puedan atender. Hay que ver también la disponibilidad con los docentes. Tenemos esa situación que ya se había anunciado, incluso desde el momento que se hizo el empalme, habíamos anunciado que era una situación difícil, que el transporte no lo dejaron contemplado, no dejaron ni el recurso, entonces es muy complicado. El secretario de Educación Departamental de Arauca, Julián Arevalo, aseguró que en la Asamblea fue radicado un proyecto para liberar algunos recursos. Por ahora se está tratando de liberar un recurso que ya se fue a la Asamblea Departamental, es para tratar de resolverlos con el tema de las rutas más críticas. Entonces, se les ha recomendado a los rectores, se les va a girar una mínima, para que ellos saquen un contrato por mínima cuantía, que no demore mucho tiempo, pero que puedan resolverle el problema a dos, tres rutas, por lo menos las más complicadas que tengan. Eso es para todo el departamento en la parte rural, pero hay instituciones educativas que sí les queda muy difícil con eso, ese recurso no les va a alcanzar, porque tienen 19 rutas, y al parecer, según manifiestan los rectores, son rutas que todas son vitales, entonces ahí es muy difícil con ellos, porque si contratan con 28 millones, contratan 19 rutas, pues aguantarían para dos o tres días, o sea, realmente no estaría haciendo nada, y pues están desperdiciando un recurso. Entonces, hemos tratado de hablar con los rectores y explicarles, pues para que también ellos, porque a la comunidad se les ha dicho, en muchas ocasiones, cuando hicimos el recorrido para hacer la socialización del PAE, se les explicó la situación del transporte. El funcionario dijo que la administración departamental busca un salvavidas para solucionar el problema del transporte escolar. Lo que estamos tratando de hacer es como un salvavidas, pero pues es algo muy mínimo, pero es tratar de como apalear un poquito la crisis, porque realmente, corriendo, recortando tiempos, haciendo pues todo el proceso como tal, pues gracias a Dios en la Secretaría y aquí en la Gobernación, para que hay un equipo muy bueno, que ya conocen cómo es ese trabajo, es recortar tiempos para ver si en mayo, si en mayo, me atrevo a dar así como una fecha, pero usted sabe que depende todo de los procesos administrativos que lleven, que en mayo se pueda iniciar. Pero o sea, no hay esperanza, sino que hasta en mayo inicie. El proceso de los dineros para el transporte escolar tenía que haberlo hecho la administración anterior. Eso es un tema extenso que debió haberse hecho desde el año pasado y tuvimos que hacerlo este año. Entonces, ¿cómo se inicia el proceso? Hay que primero, se debe ir al sitio, o sea, pasear todo el departamento de la zona rural para hacer concertación de rutas. O sea, es saber cuáles rutas son técnicas, cuáles rutas se pueden viabilizar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay unos casos de una ruta que va de lo urbano a lo rural y la otra de lo rural a lo urbano en el mismo sector. Entonces, esas son cosas que hay que buscar, ¿cierto? Hay que resolver. El valor del transporte escolar en el departamento de Arauca tiene un costo de 29 mil millones de pesos. Lo otro es que el recurso no es el mismo. El transporte, tal como está para el año, vale 29 mil millones de pesos. Bueno, un poquito más porque hay que hacer los ajustes, ¿cierto? del combustible, pero lo normal que aumenta. Y plata no hay para eso. La única fuente que hay es lo que es por regalías y pues entonces se quedaría también el departamento con la mitad de la plata de la regalía en el transporte. Entonces, el primer paso va a ser la concertación de las rutas. Luego, elaborar el proyecto, buscar las cotizaciones, estamos en el proceso de cotizaciones, entregar el proceso ya al plan, el proyecto como tal, la planeación, para que lo revisen. Eso debe ir al OCAD, apenas haya OCAD pues que se apruebe. Si no hay ninguna dificultad, que esperemos que no, si no hay dificultad pues inmediatamente ya sería para aprobación, para empezar a hacer una licitación, que la licitación usted sabe cuánto demora normalmente. O sea, en términos normales, que todo transcurra, en términos normales, estamos hablando de dos meses. Por el momento, en el departamento de Arauca sigue suspendido el transporte escolar que tiene que ver con el área rural que le pertenece a la gobernación de Arauca.